Hay muchas formas de celebrar el 28 de julio. Con desfile, baile o comida bien peruana. Con bandera en la ventana o escarapela en el pecho. No importa cómo celebres Fiestas Patrias, Nacional te acompaña. Tendremos una cobertura especial de las actividades celebratorias y una programación cargada de identidad peruana. ¡Celebra con Nacional! ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Perú! ¡Felices Fiestas Patrias! Gracias por ver el video.